Pazolandia abrirá al público desde este domingo día 25 por la tarde hasta el próximo 4 de enero en sesiones de mañana y tarde. El día 31 estará cerrado todo el día y el 1 de enero abrirá solo en sesión de tarde. El precio de entrada será de 4 euros y una vez dentro del recinto, todas las actividades serán gratuitas. Este año como principal novedad destaca el túnel del terror, un simulador y una piscina de bolas y agua. Otras actividades que podrán disfrutar los niños son las camas elásticas, pista de esquí, autos de choque o atracciones hinchables. En la presentación de esta mañana el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, recalcaba que al igual que en el resto de centros dependientes de la institución, en el Paco Paz también habrá una auditoría. En todos los centros dependientes de la Diputación se va a hacer, como se dijo antes. Onte comentamos lo que se estaba haciendo en el teatro, que se iba a iniciar en el teatro principal, pero me parece que la auditoría, digo aquí públicamente, me parece que la auditoría de Paz o de los deportes va a salir más favorable para la Diputación Provincial. Creo que a que va a resultar más favorable, eso no quiere decir que no haxa que recortar en algunas cosas, pero creo que ondai o menor desfase entre ingresos e gastos.